Bueno, les voy a cantar un cuento. ¿De qué te reís, Eva? ¿Cantar un cuento? Sí, voy a cantar un cuento, ¿qué está mal? Suena rarísimo eso. No se cantan los cuento. Claro. ¿Cómo que no? No. Este cuento yo lo canto. Sí, yo lo... no sé, me suena raro. Los cuentos... yo creía que los cuentos se contaban y las canciones se cantaban. Entonces, a ver, para que entiendan mejor, les voy a contar una canción. No, tampoco. ¿Cómo que no? Esto es raro. Bueno, ustedes escuchen y después me dicen. Bueno, dale. Bueno, esto empieza así. Esta es la historia de un cocodrilo que se llamaba Pachané y que le gustaba andar por el océano. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Hay algo raro, ¿no? Pachané es un cocodrilo. Ah. Sí. Y ahora les hago esta pregunta. ¿Los cocodrilos dónde viven? En el río. En el río, claro. En el río. Claro. ¿Y el océano qué es? Es como un mar muy grande. Un mar gigante. Sí, un mar gigante. Sí. Y ahora, esta pregunta es más difícil. A ver. ¿El río tiene agua dulce o salada? El río dulce. Dulce, dulce. ¿Y el océano qué es? Un mar gigante. ¿Tiene agua dulce o salada? No, salada, salada, sí. Me acuerdo de una vuelta y me revolcó el olor así y te tragué todo. Y era horrible. Y es un asco el gusto, todo sal. ¿No les pasaba que cuando iban al mar después les quedaba el pelo seco y se chupaban el pelo? Con gusto a sal. Ay, chan, chan. Ay, a mí eso me gustaba. Entonces, una pregunta. ¿Qué hace Pachanel Cocodrilo que vive en el río de agua dulce en el océano que tiene agua salada? No sé, eso era lo que me parecía raro a mí. ¿Y por qué no lo averiguamos? Vamos a cantarlo. Vamos a seguir a ver si la canción, cuento o cuento canción, nos dice de qué se trata esto. Vamos, vamos. Esta es la historia de un cocodrilo que se llamaba Pachanel, que le gustaba andar por el océano. Sí, sí, es un cocodrilo al que el agua dulce le empalaga. Eso era. Eso era. Le empalaga el agua dulce y necesita cortar con algo salado. Claro, mucho dulce. Vieron, cuando te comes una torta así dulce y necesitas... Mucho dulce de leche. Te comes una papa frita para cortar, ¿viste? Para, claro, bien. ¿Cómo sigue esto? A ver. Nada hubo un día, lento por arriba, entre las olas y la espuma blanca, mientras vino un tiburón. ¿Un tiburón? No, no, no. Espera, espera. ¿Quién eligió este cuento? Sil. No, Sil, este es un cuento de terror y a mí no me gustan los cuentos de terror. ¿Por qué? Se van a asustar los chicos. Porque hay un tiburón, todos los dientes así... Y se come... No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? A mí me da miedo el tiburón. Sí, a mí también. No, pero hay tiburones que son buenos, no son todos malos. No, son malos. ¿Ah, sí? No sabía eso. Hay tiburones buenos. Bueno, entonces, para que no tengamos miedo, el tiburón de la historia de Pachanel es bueno. Ah, exacto. Eso me gusta. Ahora sí. Entonces, podemos seguir. Nadaba un día lento por arriba, entre las sombras y la espuma blanca, mientras vino un tiburón que vivía abajo y subió. Cuando lo asustó. Pachanel estaba... Pachanel estaba... Uy, tranquilo. Tranquilo en el mar. Porque las olas iban y venían y los llevaban para un lado hasta allá para el otro. Está lleno de barro, color marrón. Pachanel estaba... Pachanel estaba tranquilo. Cuenta la historia que este cocodrino estaba en la palats. Loco por ver una estrella y no podía Porque estaban todas en el cielo Todas lejos, lejitos allá Pobre Pachané Pobrecito Él quería las estrellas ¿Sí? ¿Que dónde están las estrellas? ¡Yo, yo, yo! ¡En el cielo! ¡Muy bien, Tau! Pregunta otra, pregunta difícil ¿Vuelan los cocodrilos? No, creo que no, no tienen alas ¿Y cómo llegan las estrellas, pobre Pachané Que están en el cielo recontralejos? ¡Yo, yo, yo! ¡En avión! ¡Un avión! ¡Ah, puede ser que se tome un avión! Pero es un cocodrilo No sé si lo van a dejar subir No sé si me parece que le van a decir Señor, ¿qué hace acá usted? ¿Y hay otro lugar donde haya estrellas? Sí, sí, yo sé ¡Ay, Silvia sabe! A ver, a ver, a ver En el mar ¡Ah, en el mar! Me recontra gustan las estrellas de mar Y siempre uno tiene que escarbar, escarbar, escarbar En el fondo de la arena y ahí están Pero bueno, estamos llegando al final de esta historia Pachané estaba soñando ¡Ah, estaba soñando! En el mar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, está soñando! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Gracias por ver el video.